¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video de esos que tanto les gustan. Esta vez, imaginen que en el mundo de la nada empiezan a aparecer tumbas en donde se consiguen reliquias que te otorgan grandes habilidades y que también puedes vender. Las primeras personas en descubrir esto se vuelven tan poderosos que monopolizan el mundo, llevándolo a un caos total en el que más fuerte sobrevive. Pero tú, luego de estar al borde de la muerte, viajas 15 años al pasado, antes de que las tumbas aparecieran. Con el conocimiento que tienes, decides cambiar el mundo y te propones a robar antes que nadie en las reliquias más fuertes para evitar que el mundo entre en caos de nuevo. ¿Crees que lo lograrás? Responde en los comentarios qué habilidad te sería más útil a la hora de robar cualquier cosa en cualquier lugar. La historia de nuestro prota empieza así. Sí, así vuelto nada y a punto de morir en manos, o mejor dicho, colmillos de esta gran serpiente. Él dice que todo es culpa de ese maldito viejo, comentando después que nunca pensó que moriría como un perro sin haber logrado nada y que si se pusiera a recordar el momento en el que se había jodido todo, tendría que volver 15 años atrás, más específicamente al año 2025, época en la que empezaron a aparecer las tumbas por todo el mundo. Dentro de estas, se encontraban objetos conocidos como reliquias, objetos capaces de darle grandes habilidades a quien los poseyera. Tanto era el poder de estos objetos que podían cambiarte la vida para siempre, lo que llevó a mucha gente a dedicar su vida entera a la búsqueda de reliquias. El prota nos dice que él había empezado su viaje como buscador de reliquias hacía poco tiempo. Aún así, logró encontrar una muy pero muy especial, la cual se llama la Reliquia del Arcaísmo, capaz de darle al poseedor un vasto conocimiento que nadie tenía de estos objetos. Tan especial era la reliquia que él la comparó con sacarse la lotería, prometiéndose que por fin cambiaría para siempre su pobre vida. Aunque ya era demasiado tarde para ser un usuario de reliquias, por el hecho de que los más poderosos usuarios de estas habían logrado cambiar el mundo imponiendo leyes que prohibían el uso de las reliquias, haciendo que la gente tuviese que trabajar para ellos sí o sí. Debido a las excepcionales habilidades de excavación del prota, quien por cierto se llama Yu Geon, una gran corporación llamada TKBM lo había reclutado para que trabajara para ellos. El director de dicha corporación, llamado Tae Jong, le había advertido al chico que su trabajo no sería fácil, y que tendría que ensuciarse las manos cuando ellos lo necesitaran. Sin otra opción, él empezó a trabajar para ellos como un espía, a veces como un contrabandista, y el trabajo más importante que a veces ejercía era el ser un saqueador de tumbas, un Tomb Raider, puliendo así sus grandes habilidades llegando a infiltrarse en las áreas más peligrosas del mundo, con el objetivo de robar las reliquias de otros para dárselas al director Tae Jong, quien gracias al trabajo del prota, reunió suficientes reliquias para coronarse como el usuario de reliquias más fuerte del mundo. Yu cuenta que entre más hacía ascender al director Tae Jong, más repudio le cogían los demás trabajadores del lugar, ya que estaba ayudando a ascender al mayor dictador del mundo. Aún así, él dice que se esforzaba porque ese era su trabajo. Además, ¿qué podía hacer él más que sobrevivir en un mundo borracho de poder? A pesar de todo su esfuerzo, el director los desechó a él y a sus camaradas porque temía de sus grandes habilidades, mandándolos a cumplir una misión imposible, la cual era una gran trampa del director, aunque ellos no lo sabían. Volviendo al presente, vemos a Yu esquivar a duras penas el ataque de la serpiente, a quien después le lanza una piedra mientras le grita que le arrancará la cabeza por haber matado a sus compañeros. La serpiente abre su gran boca para acabarlo de una vez. Él solo espera su muerte mientras jura que así sea como un fantasma buscará la manera de acabar con el director. Aunque antes de que la serpiente se lo coma, una voz se escucha al parecer en ese lugar, haciendo que la serpiente se detenga buscando de dónde proviene. La voz le pide que dejen de hacer tanto ruido, a lo que el prota le responda que mejor se calle él. La voz, al darse cuenta de que el chico puede oírla, se sorprende, aunque en vez de ayudarlo se empieza a burlar un poco de su situación, ya que es muy persistente a pesar de estar cortado a la mitad, y aún así sigue intentando sobrevivir. Yu, al ver su cuerpo mutilado, queda en shock, mientras la voz le sigue diciendo que es un desperdicio que a pesar de tener un gran talento, muera sin pena ni gloria, haciéndole saber que él había entrado a ese mundo bastante tarde. El chico, con un semblante rudo, responde que no debería hablar de él como si le conociera. ¿Acaso él cree que le gusta su vida? Aunque su rudeza desaparece cuando la serpiente se lanza a por él, haciéndole implorar ayuda, pero no para salvarse, sino para destruir al tipo que lo había puesto en esa situación. Esto, a la voz le agrada, comentándole que sería un desperdicio dejar morir tanto talento, dándole una segunda oportunidad, presentándose en forma de un pájaro, mientras le dice que espera que esta vez sí pueda convertirse en el rey. A lo que el chico dice, rey mi culo, preguntándose si esa reliquia en forma de cuervo era de rango de héroe o de rango de dios, quedando después súper sorprendido, cuando al mirar sus piernas las ve completamente intactas, y también todas sus heridas estaban curadas. Él voltea a su alrededor buscando a la serpiente, percatándose de que al parecer está en una comisaría de policía, a donde un poli le está insistiendo que le diga su nombre, que no quiere seguir perdiendo el tiempo con ellos. El prota, aunque parece que le va a responder al oficial, lo único que empieza a hacer es preguntarse si esto es real o no, aunque después de un rato se da cuenta que esto es muy real, y que el cuervo seguro fue quien hizo esto. Uno de los oficiales se cansa de preguntarle el nombre al prota, y termina diciendo que este 2025 está siendo un año de mierda. Yu, al escuchar el año y al verificarlo en una pantalla, empieza a recordar que ese día estaba allí porque había peleado con este chico, y si eso era así, entonces estaba en enero de 2025, 15 años atrás en el pasado, justo antes de que empezaran a aparecer las reliquias. Recordando las palabras del cuervo, se le ocurre la gran idea de recolectar todas las reliquias primero que todo el mundo, incluyendo las reliquias de rango dios y de héroe, con el objetivo de que el mundo no entre en caos de nuevo. Y lo que era aún mejor, sus recuerdos y conocimiento de las reliquias los tenía totalmente intactos, diciendo que por fin la vida se había puesto algo interesante. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por esta señora, quien le exigía que le prestara atención a los policías, ya que ella no iba a levantar los cargos por haberle pegado a su pobre e indefenso niño, dándole al prota dos opciones, una era que lo arrestaran, y la otra era que pagara el dinero del acuerdo para que no lo metieran a la cárcel. El prota, sin darle mucha atención, nos cuenta que a pesar de que esto pasó hace mucho tiempo, aún lo recuerda como si fuese ayer. El chico, al que el prota le pegó, le había buscado problemas de primero, lo que lo hacía pensar que era un plan para sacarle dinero a él, porque él ni lo había golpeado cuando el man se tiró al suelo a morir. Debido a esto, en el pasado, el prota tuvo que arrodillarse ante ellos para que le redujeran la cantidad de dinero que pedían, y hablando de dinero, Yu sabe que para financiar sus excavaciones necesita mucho, además que ya no tiene consigo sus reliquias especiales, empezando a preocuparse por eso y porque no tiene ninguna fuente de ingresos. La señora, al ver que el prota no le presta atención, alzó la mano para pegarle, aunque el cuerpo del chico reacciona rápidamente bloqueando el golpe, para luego pedirle a la señora que se detenga, y dejándole en claro que su hijo era quien había empezado la pelea. El hijo de la señora, al ver esto, se lanza en contra del prota, quien más que rápido lo esquiva, para someterlo inmediato, sorprendiéndose de que ahora es mucho más ágil que antes, seguro se debía a que su cuerpo aún no recibía los efectos secundarios del uso de las reliquias. Los oficiales, al ver la pelea, les ordena que paren. Yu les dice que la verdad, si lo quieren meter preso, le da igual, pero que plata no le va a pagar a nadie. La señora, al escucharlo, le grita, ¿Acaso no te importa tener antecedentes penales? Mejor será que me dejes el dinero, porque estás cometiendo un gran error. Yu, con una miradita de señora cállese, da por terminada esta pendejada. Siendo enviado a una celda, donde nos comenta que pronto el mundo será un mundo sin ley, así que los antecedentes penales valen mucha M. Aunque su habilidad de combate parece mucho mejor que antes, se preocupa mucho por el cómo conseguirá dinero, y mientras está pensando en esto, es sorprendido por una especie de holograma que le indica su nombre y otras cosas más. El chico, al ver que es una ventana de habilidades como si fuese un videojuego, se enoja, empezando a insultar al cuervo porque seguro tiene algo que ver, y piensa que la vida del prota es un simple juego. Un guardia de la policía llega y le pide al prota que se calme o lo aislarán. Yu se disculpa, y más calmado, lee un cuadro de búsqueda que le aparece, el cual es una misión que le dice que tiene que desbloquear las habilidades que tiene en su interior, haciendo que él se percate de que son las mismas habilidades que había obtenido en el futuro con las reliquias, lo que le parece súper útil, ya que no tendrá que buscar sus reliquias nuevamente. Pasando luego a comentarnos que la única habilidad que tiene en estos momentos desbloqueada, es detención o espía, lo que le permite ver y saber con exactitud dónde está cada cosa mientras esté a un metro de distancia de él. Él se pregunta por qué la reliquia del cuervo lo está ayudando tanto si normalmente las reliquias no quieren ser descubiertas. Aunque antes de desvelarnos algo acerca de eso, el detective Heung-wo llega para sacarlo de allí. Al parecer este tipo es el hermanastro mayor del prota, pero él lo quiere como un hermano, ya que lo había acogido cuando era huérfano y lo quería demasiado. El detective le dice que se encargará de que los oficiales que lo encerraron se disculpen con él, porque él sabe que el prota no se lo merecía. Aunque el chico le dice que se olvide de eso y que mejor le comente si acaso alguien ha reportado incidentes últimamente que tengan como involucrados a gente con poderes sobrehumanos o algo así. El detective le pregunta si acaso estaba borracho o si había fumado, aunque luego se pone muy serio y dice, tal vez he notado a alguien con superpoderes y esta persona es mi esposa, ya que siempre encuentra mi escondite super secreto de chocolates, lo que le saca una sonrisa a Yu, quien se despide del detective rápidamente, comentándonos que al parecer aún no hay usuarios de reliquias, aunque ya las tumbas están apareciendo en diferentes partes del mundo pero sin ser percibidas, lo que hace que sea el momento oportuno para que él consiga saquearlas todas. Y comenta que las reliquias más poderosas que aparecieron al principio estaban ubicadas en tumbas de América y Europa, así que tiene que buscar dinero para llegar a estos lugares. Mientras camina a casa, entra en un callejón donde se encuentra con estos tipos, quienes le preguntan el por qué no está trabajando, ¿Acaso no deben los menores esforzarse para quedar bien con sus mayores? Yu al principio se ve asustado, aunque su semblante cambia al momento, diciéndonos que al parecer su dinero acaba de aparecer solito. Los tipos estos le dicen al prota que debería ir arrodillándose si no quiere que lo cojan de balón de fútbol. El chico solo los mira mientras nos comenta que el tipo grande enfrente se llama Jin Tae y es un corredor de arte que trabaja para su misma hermana llamada Jin Jo, quienes dirigen una galería de arte aunque no solo manejan arte. Él nos comenta que por necesidad buscó trabajo con ellos, aunque solo buscaba trabajo por un tiempo, aún así nunca pudo dejar de trabajar para ellos porque lo tenían amenazado y por cualquier cosa lo golpeaban. El mono se le acerca gritándole que se arrodille y el prota después de mirarlo un poco le mete tremendo golpe reiniciándole el Windows de una vez. Ante la atenta mirada de los demás, él les dice que le informen a su jefe que ya no trabajará más para ellos y que de ahora en adelante no deberían buscarlo. Ah, pero antes de que se vayan, por favor, entréguenme mis salarios atrasados y la gran indemnización que me merezco o si no, aténganse a las putas consecuencias. Los manes solo se burlan del chico y Jin Tae lanza un golpe al prota que él ve súper lento y aprovecha para darle cule trompa en la cara al tipo y sin darles respiro lo toma de la cabeza asestándole un gran rodillazo que le rompe la nariz. Los demás del grupo de Jin Tae se sorprenden de la rapidez de Yu, lanzándose juntos a por el prota, quien con un codazo y una gran patada los deja fuera de combate. Yu les exige que le den su dinero o esto se pondrá más difícil para ellos, aunque en su mente nos dice que al parecer ese cuerpo es muy rápido. Obvio tiene 15 años de experiencia en lucha, pero a pesar de eso, aún su cuerpo no está del todo preparado para golpear con tanta fuerza, llegando a la conclusión de que debe terminar eso lo más rápido posible. Jin Tae le dice a Yu que está indignado, ya que ellos lo ayudaron y lo trataron como si él fuera su perro y ahora se está rebelando, así que mejor que entre en razón y siga obedeciendo o lo va a mandar con mamacoco, desenfundando así un cuchillo todo bonito. Los compañeros del tipo le dicen que guarde ese objeto, que es muy importante y que lo usarán pronto para un intercambio. Aún así, a Jin Tae esto no le importa nada, gritándole a los chicos que se callen. Mientras, el prota solo está pendiente al cuchillo, ya que al parecer es una reliquia y nos comenta que muchas de estas prefieren esconderse en tumbas para estar protegidas, aunque hay otras que se mezclan entre los humanos, haciéndose pasar por objetos normales, como por ejemplo ese cuchillo, que pronto será de él según sus propias palabras. Jin Tae se lanza a por el prota, quien lo esquiva fácilmente y con una llave logra ponerle el cuchillo en el cuello, lo que asusta al matón quien lo suelta de una vez. Ahora Yu con la reliquia en la mano les dice que les enseñará cómo se usa, mostrándonos que con ese cuchillo puede ver el funcionamiento interno del cuerpo humano. Cuando los otros dos tipos lo atacan, él se mueve a una velocidad increíble, apareciendo detrás de los manes, a quienes luego de unos segundos les aparecieron las heridas que el chico les había causado, asustándoles un poco. El prota luego de ver un rato el cuchillo, les dice que si no le entregan el dinero enseguida, no les dejarán más opción que matarlos a todos en ese lugar. Los manes al ver que no pueden contra el prota dicen que le harán lo que él pida, pero que por favor los deje vivir. Más tarde vemos como la hermana de Jin Tae le está regañando por haber perdido todo su dinero y más por dejarse golpear el trasero por Yu, quien siempre había sido un perdedor. Ellos intentan explicar lo que pasó, pero la jefa no les cree. Ella les pregunta qué más habían perdido, a lo que Jin Tae le dice que como tenían poco dinero, el prota les había quitado varios objetos, entre ellos el más valioso era una estatua de Buda. La señora al oír esto les grita que son unos inútiles, ordenándoles que sea como sea consigan esa maldita estatua o si no está todo perdido para ellos. Más tarde vemos al prota intentando vender la estatua porque también estima que tiene un gran valor, aunque se lleva la sorpresa de que el comprador le dice que eso no vale más de 50.000 guones. El prota queda un poco incrédulo, porque Jin Tae le rogó demasiado para que no se llevara esa estatua. Era algo raro que ese tipo llorara por simples 50.000 guones. Al salir de la tienda, la habilidad de espía del prota se activa, mostrándole una pantalla en frente suyo donde le informaba que detectaba una sustancia rara dentro de la estatua del Buda. El prota luego de decirle a el cuervo que quitase esa ventana de su vista, rápidamente abre la estatua, encontrando dentro de ella un frasco de droga. Al parecer esto sí que es caro. Él mira a su alrededor por si alguien lo ha visto, para luego ocurrirsele la gran idea de denunciar a los Jin por tráfico de drogas, ya que si en todas sus obras de arte se están ocultando esto, seguro la recompensa por entregarlo será muy pero muy buena, procediendo a hacerle una llamada a su hermano, el detective, contándole todo lo que sabía. Mientras tanto, en la oficina de la jefa, Jin Ho, la vemos conversar con un cliente por celular, quien al parecer le exige que le venda su parte lo más rápido posible, y ella le dice que no puede porque siente que las están vigilando. Al colgar el teléfono, ella lo insulta para luego ser interrumpida por la llegada del detective y un oficial más quien trae en esposado a Jin Tae, quien solo se disculpa con la jefa diciéndole que los descubrieron. Ella asustada pregunta qué es lo que está pasando, a lo que los detectives responden que están allí para arrestarlos por tráfico de drogas. Ella se indigna, diciendo que no puede creer que puedan calumnear de esa manera tan vil a unas personas de bien como ellos, sin tener ni siquiera pruebas. El detective le muestra el frasquito que le había mandado el prota, preguntándole si acaso en el almacén de la ciudad también tenían más de estas, a lo que la señora no responde, y mentalmente dice que es imposible que revisen los almacenes porque cada bóveda tiene una contraseña diferente, llevándose una gran sorpresa cuando un oficial informa al detective por medio de la radio que ya habían terminado el barrido del almacén y que en cada obra de arte habían encontrado drogas. La señora no puede creer esto, preguntándose cómo era posible que se supieran las contraseñas si todas eran diferentes, a lo que el detective responde que tenían un pequeño informante, y obvio era el prota, quien al abrir la última bóveda, nos cuenta que como para él, era un trabajo bastante difícil todos los días, ir al almacén a guardar cosas con una hoja llena de contraseñas, decidió aprendérselas todas para hacerse el trabajo más fácil. Lo que nunca pensó fue que le sirviera tanto esto en el futuro, o pasado, o presente, la verdad, no sé. Bueno, continuemos. Luego de que los polis terminaran el trabajo, él les pide que por favor le dejen hablar con la señora jefe, así que los polis aceptan y llaman al detective y le explican lo que el prota quiere, y sin problemas, él le pone altavoz al celular para que el prota se burle un poco de la jefa, a quien le dice que si lo hubiese tratado mejor, tal vez eso no lo hubiese pasado, dejando a la señora totalmente furiosa, pero camino a la cárcel. Ya en la noche vemos a Yu caminar de vuelta a casa, él se siente muy bien luego de haberse vengado de esa gente, y más bien se siente cuando su hermano le dice que en breve le consignarán los 100 millones de wones en nombre de la justicia, aunque le advierte que no lo gaste sin pensar, y que no se meta mucho a chicas lindas. Yu le agradece por preocuparse, pero le dice que ya no tiene que hacerlo más porque él será el usuario más poderoso de reliquias, y si se encuentra con ese maldito viejo lo hará pagar por todo, refiriéndose obvio al man del principio. Aunque al llegar a casa Yu queda súper sorprendido cuando ve que una gran tumba está cubriendo su apartamento y todos los edificios a su alrededor. Al acercarse más al sitio ve como la gente está conmocionada por lo que está ocurriendo, lo que le parece súper normal porque es algo desconocido para ellos. Recordando levemente que en su pasado anterior, el cual es su presente ahora, el día en que se encuentra recibió una llamada de su compañero de edificio informándole que su departamento había desaparecido, y preguntándole qué iban a hacer ahora. Aunque él no le prestó mucha atención a esto porque estaba trabajando como un esclavo para los hermanos Jin, pero más tarde al regresar a su casa él notó que no había pasado nada, y si ese era el caso entonces alguien había logrado derrotar a la tumba, y se había llevado la reliquia. Ese alguien seguro que estaba en ese lugar ahora mismo, aunque él no piensa perder contra esa persona, y dice que conseguirá la reliquia primero que todo. Mientras observa a la multitud, escucha la voz de su compañero de cuarto, el cual está siendo intimidado por un militar quien le está apuntando con un arma. El prota interviene y le da una buena patada al militar, pidiéndole que se calme y que por favor no vuelva a apuntar a un civil con su arma. El militar se pone de pie, pidiendo disculpas porque estaba perdiendo los estribos. El prota le dice que está bien, pero que ahora necesita que le diga por qué los militares están allí, si normalmente estos asuntos son solucionados por la policía. El militar le dice que esto es confidencial y que no puede decirle nada. Yo al escucharlo negarse, le amenaza con denunciarlo ante las autoridades por apuntarle a un civil con su arma sin éste estar haciéndole nada. Además argumenta de que ellos viven allí y tienen derecho a saber qué está pasando con sus hogares. El militar al escuchar al prota le dice que están allí con el objetivo de hacer explotar esta tumba y llevarse lo que contiene. Y que no se preocupara por nada que hay varios expertos del extranjero a cargo de la misión. Yu, al escuchar esto, entiende lo que está pasando. Al parecer había gente que ya sabía de la religia. Así que le da las gracias al militar retirándose del lugar. Su amigo le pregunta a dónde va. Él le dice que lo espera allí y que no se aleje de los militares. Más tarde vemos a la gente de la CIA americana Linda Walker, quien está conversando con su superior del hecho de que haya tanto militar de Corea en el lugar. Y éste le responde que se calme, que seguro no saben nada de las tumbas, que son unos tontos y solo están allí para ayudarlos con la misión. Y que mejor que no hable de ese tema en público porque puede que algunos coreanos sepan inglés, cortando así la llamada. Para luego ser interceptada por Abe Kiyoshi, un miembro del equipo de excavaciones japonés, con el mismo objetivo que ella, hacerse con la reliquia de esa tumba. Aquí no pasa nada interesante, solo pasan discutiendo de quién es mejor y quién se va a quedar con la reliquia y esas cosas. Mientras que el prota los escucha desde un lugar oscuro, percatándose de que estos son solo novatos, ya que ni con una explosión de nivel nuclear pueden abrir una tumba. Así que sin perder más el tiempo, él iniciará con la misión de saquear esta tumba, haciendo que aparezcan de la nada muchos glifos de tumba, una antigua escritura que te dice todos los peligros que encontrarás y la ubicación de la entrada. Pero muy poca gente logra descifrar lo que dicen estos escritos, y esa es la trampa, ya que si los descifran mal, pueden morir en el intento de saquear dicha tumba. Aunque para él, esto no es un reto, ya que después de trabajar en eso muchos años, puede leer completamente los glifos, encontrando así la entrada a la tumba. Y para más suerte, el prota desbloquea una habilidad nueva, la cual le permite hablar cualquier lenguaje, escuchar las voces de las reliquias y leer al instante los glifos de tumbas. La entrada a esta tumba está un poco alejada del lugar, más precisamente debajo de este puente, lugar al que se dirige Yu. Y con el cuchillo que le había quitado, a Jin Tae se dispone a pasarse toda la tumba y conseguir su segunda reliquia. Cuando él abre el sello de la entrada, un mensaje le advierte que una gran energía se dirige hacia él, procediendo a salir una gran ráfaga de luz del suelo que Yu esquiva. Aunque esta luz alerta a los tipos del gobierno extranjero, quienes de una se dirigen a la luz porque alguien había abierto la tumba. El japonés le ordena a los militares de Corea que no se acerquen a eso mientras él corre hacia la luz junto con la chica americana. Al llegar al lugar, ven un gran hueco en el suelo, pero por la luz no pueden ver el fondo este, lanzando así una piedra, para percatarse de que en el fondo había agua, y sin pensarlo dos veces, el japonés se lanza dejando atrás a la chica. Al tipo entrar en la tumba es detectado por Yu, quien dice que no dejará que nadie adquiera la reliquia antes que él, activando una trampa para que retrase a los agentes. Volviendo con los agentes, vemos que el japonés estaba tratando de sacar el agua de cantarilla de su boca, mientras Linda viene bajando facheramente por una cuerda burlándose del tipo, por no usar la cabeza. No pasa mucho cuando ambos escuchan un ruido acercarse hacia ellos, para luego ser acorralados por una gran cantidad de agua que los engulle mientras ellos intentan salvarse. Más tarde vemos llegar a Yu al fondo de la tumba, donde se encuentra un gran lago al cual deja caer el cuchillo que llevaba, provocando que se forme un gran remolino del cual sale una gran serpiente. Esta le pregunta al prota si él había dejado caer un bonito cuchillo al lago. El chico nos responde, así que la serpiente dice, hay un cuchillo de oro y uno de plata, entre estos dos, ¿cuál es el tuyo? Yu solo sonríe, y mentalmente nos comenta que esta pregunta es muy fácil, pero antes de responderla, nos cuenta que al parecer las reliquias de esta tumba se llaman hachas de oro y plata, originarias de una fábula de Sopo conocida como Mercurio y el leñador, muy conocida en muchos países. Ahora sí, él responde a la serpiente, diciéndole que ninguno de los dos es de él, lo que sorprende a la serpiente, quien le pregunta enseguida, entonces este si es tuyo, mostrándole el cuchillo real al prota. El prota, en vez de responder sí, le pregunta a la serpiente si lo puede probar, lo que ella acepta, y cuando el chico toma el cuchillo, este mismo ataca a la serpiente, provocándole un gran corte y mucho dolor a esta misma. Ella le pregunta al chico por qué hacía eso, si estaba a un paso de completar su juicio, a lo que el chico responde que nunca ha confiado en las reliquias, preguntándole si acaso ella iba a recompensarlo con algo bueno, o acaso le daría una reliquia que lo volvería un asesino en serie, lo que deja totalmente sorprendida a la serpiente, preguntándose por qué un simple humano sabía de sus planes, a lo que el chico no les responde, pero a nosotros sí nos comenta que en el pasado, el primer usuario de esta reliquia había sido un asesino en serie, que había acabado con miles de vidas inocentes, y él supuso que fue por una maldición que le había puesto la reliquia, y al parecer estaba en lo correcto, diciendo que ahora la reliquia pagará por sus actos, lanzándose así contra la serpiente, acuchillándola en el lomo, provocándole gran dolor. Aún así, la serpiente le dice que haciendo eso, él no ganará el derecho de usarla. El prota nos comenta que normalmente, luego de que un humano se abra paso entre las trampas de una tumba, donde hay una reliquia, obtiene el derecho a reclamarla, siempre y cuando logre pasar su juicio, ganando así habilidades extraordinarias. Esto se conoce como unión normal, pero las reliquias en el fondo odian a los humanos, y su único objetivo es dañarlos. Tanto es así, que al pasar mucho tiempo con estas, los humanos desarrollan una enfermedad que los mata lentamente. Por eso era que los usuarios de reliquias curativas, eran los reyes del mundo. Obtenían tanto poder, y la gente dependía tanto de ellos, que llegaban a esclavizarlos. Refiriéndose al man que lo había mandado a matar al principio, quien dominaba muchas reliquias a la vez. Así que decide, que él no necesita ganarse el derecho a usar la reliquia, y mucho menos, que era una relación normal. Él solo quiere someter a la reliquia, hasta poder esclavizarla. Y bueno familia, espero el video les haya gustado. Ya saben, dejen su like, comenten mucho. Sin más nada que decir, hasta otro video, y Dios los bendiga.